Bueno, hablemos ahora de las más recientes propuestas que presentó la Junta de Control Fiscal para el país. Una de las solicitudes al Congreso es hacerle cambios a los programas de ayudas económicas como el PAN para que los beneficiarios trabajen por estas. Sirmary Villalobos nos dice cómo estos cambios afectarían el bolsillo de los beneficiarios. Frances es madre de cuatro, dos adolescentes que hace seis meses se vio obligada a enviar al extranjero. Ante la falta de recursos y estos dos menores de cinco años y seis meses, es una de las que teme verse afectada por la propuesta de una reforma de beneficiencia presentada por la Junta de Control Fiscal. Cuestión de su comidita, si me quitan eso, ¿qué le voy a dar a mis hijos? ¿Qué voy a tener que hacer? Llegar a hacer cosas que no debería porque tengo que darle de comer a mis hijos. En los llamados cupones solo recibe $290 mensuales, pero su mayor preocupación es que como jefa de familia y ningún apoyo familiar no tiene quien le cuide a sus pequeños mientras pudiera ir a laborar. Frances es una de las cientos de personas que a diario salen a buscar un empleo para mejorar su calidad de vida. Hace tres años lleva repartiendo este resumen, sin embargo, hasta el día de hoy no ha podido conseguir un empleo. Según el censo, en el 2015, 475 mil hogares recibieron beneficios del PAN. De acuerdo al informe, se solicita al gobierno federal hacer cambios en los programas de ayudas económicas o sociales a un crédito por ingreso de vengado con el fin de incentivar la participación laboral. Por otra parte, se mantendría una red de seguridad responsable para niños o personas con impedimentos y las personas de edad avanzada, como es el caso de esta mujer, quien pese a ello se mantiene pendiente ante cualquier modificación a sus beneficios. Yo entiendo que la que pueda dar, seguir a trabajar, conseguir un trabajito que lo haga, pero el beneficio de los cupones yo entiendo que sería para todo el mundo porque eso nos ayuda, porque me incluyo yo, a comprar alimentos. Mientras que para el economista Vicente Feliciano es imperativo ejecutar esta propuesta para eliminar la economía informal, aunque admite que se someterán a un salario mínimo. Parte del reto es ese, es que no hay tantos empleos. Sí, por otro lado, sí hay oportunidades en empleos de salario mínimo y ese tipo de empleo, en la medida en que haya más gente disponible para trabajar a esos niveles, pues va a haber más ofrecimiento. Esta reforma de beneficios o propuesta incluye cambios a ayudas como SNAP, TAN y Sección 8 de Vivienda. Sir María Villalobos, Noticentro. Y en este informe que la Junta rinde ante el Congreso y ante el presidente Trump, también se solicita al gobierno federal exenciones a las leyes de cabotaje para Puerto Rico. Aiza Vázquez nos cuenta cómo afectaría este cambio o cómo beneficiaría a la economía de la isla. Por los pasados 117 años, Puerto Rico ha estado bajo el yugo de la ley de cabotaje que obliga a que toda transportación de carga marítima entre la isla y Estados Unidos sean barcos estadounidenses. Durante ese tiempo, diferentes sectores han pedido que se nos excluya de la ley, cayendo el pedido en oídos sordos. Sin embargo, ahora es la Junta de Supervisión Fiscal la que lo pide en su informe. Un pedido que, aunque positivo para la presidenta de la Asociación de Economistas, debe ir de la mano con una solicitud de un rediseño de las leyes de incentivo contributivo. Ese es un mal diseño de las empresas de Estados Unidos que se traen a Puerto Rico a producir, que entonces lo que ellos producen y que se puede vender en Puerto Rico, en vez de ponerle una cláusula que diga que ese 25% se quede en Puerto Rico para el comercio de los puertorriqueños y que sean más baratos los precios, se manda toda la mercancía a Estados Unidos y entonces se manda después la mercancía que se va a consumir en Puerto Rico. Estudios de la Comisión de Comercio de Estados Unidos calculan que sin las normas de cabotaje los costos de transporte de productos descenderían más de un 20% beneficiando al consumidor local. Una flexibilización de la ley de cabotaje crearía ahorros, fomentaría el desarrollo local y generaría ingresos. Sin embargo, y contrario a lo que pudiese ser la percepción generalizada para los empresarios locales, el tema de la transportación marítima no representa un problema que esté afectando grandemente la economía, al menos así lo aseguró Noticentro el presidente de la Asociación de Industriales, organismo que agrupa unos 1.700 afiliados entre socios y empresarios. Según Rodrigo Mase, Puerto Rico se beneficia de la mejor, más ágil, rápida y más costo efectiva marina mercante del mundo. En la importación, que es donde pudiésemos entonces argumentar que pueda haber algún tipo de diferencial, eso tendríamos que entonces analizarlo con comparable. Sin embargo, según Mases, la asociación no cuenta con números concretos que especificen las tarifas que cobra la marina mercante de Estados Unidos para compararla con los barcos de otras banderas que podrían ser más económicos, como ha sido la denuncia históricamente. Aixa Vázquez, Noticentro.